Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Rojas Rendón. Soy licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es un día muy especial porque estamos conmemorando el nacimiento de una de las figuras artísticas en Puebla más importante. Su nombre es José Agustín Arrieta. Quiero agradecer profundamente la valiosa invitación de parte de la Comisión de los Derechos Humanos de Puebla para poder impartir esta breve charla sobre este artista. Al mismo tiempo, aplaudo y reconozco esta labor de difusión que permite acercarnos no solamente a la vida del artista, sino a otras perspectivas que tienen que ver con su obra. Sin más preámbulo, daré inicio a esta conferencia. Antes que nada, quiero decirles que en esta breve charla me gustaría platicar evidentemente sobre la vida y ahí la obra de este artista. Sin embargo, quisiera de alguna manera poderlo situar no solamente en el contexto poblano como tal, sino en su propio contexto artístico. De ahí que hablaré, aunque sea de una manera muy general, sobre los géneros pictóricos que él trabajó. Y bueno, esta charla tiene como objetivo o como propuesta seguir comprendiendo, poder comprender justamente la trascendencia de su obra pictórica. Cómo sigue siendo necesario o cómo sigue siendo importante hablar de este artista y encaminar a que se siga haciendo investigación sobre su obra, sobre su propia vida. Pero más importante, dejar de lado quizás algunas cuestiones que han hecho que se limite su estudio o que se malentienda su obra. De ello retomaré o hablaré un poquito más al rato. Bien, me gustaría partir desde esta pregunta en la cual yo señalo ¿Qué es lo que sabemos sobre José Agustín Arrieta? Bien, inicio con esta imagen, con esta fotografía. Es una plata sobre gelatina que es de una colección particular. Fue una fotografía que apareció por primera vez en la obra de Francisco Pérez de Salazar y que ha sido continuamente reproducida. Es una fotografía muy interesante porque por un lado nos deja ver el espacio íntimo del pintor. Un interior en el cual él lleva a cabo su labor artística, pero al mismo tiempo también nos deja ver a un hombre ya longevo, a un hombre ya mayor de edad, que justamente se encuentra en el acto de pintar una de sus obras que formó parte del género pictórico más conocido, pero también más practicado por él. De nombre, La naturaleza muerta, que también en un momento vamos a platicar más de ello. Es interesante que cuando hablamos de Arrieta podamos nosotros partir también de quienes lo trabajaron, quienes ahondaron sobre él desde, por ejemplo, desde que lo conocieron. Me gustaría rápidamente señalar que dos de las figuras más importantes que trataron, aunque sea de una manera muy general, su vida, pero también su labor artística fueron Manuel Paino y Guillermo Prieto, quienes viajaron de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla, lo conocieron. Y entonces tenemos un testimonio, por decirlo así, rico de las vivencias de estos literatos del siglo XIX, pero que también nos platican sobre cómo fue su encuentro con Arrieta, cuál fue su percepción. Desafortunadamente, aunque son ricas descripciones las que ellos dejan, se comenzó a hacer una idea, principalmente a partir de Guillermo Prieto, que es el literato que encontramos aquí, se comenzó a hacer una idea a través de su literatura de que Arrieta fue un pintor pobre. Entonces esto provocó que durante el siglo XX la historiografía comenzara a ver a Arrieta con una mirada, como por decirlo así, para entender a un pintor que no pudo alcanzar en vida ciertos premios, por decirlo así, o cierto reconocimiento debido a su pobreza. Lo que sucede es que Guillermo Prieto se fijó esa idea porque Arrieta lo encuentra en el espacio de su casa, él habla de que era un hombre bastante modesto, de que incluso encontró sus obras en el piso, Arrieta tenía algunos modelos y algunas obras pictóricas las tenía acomodadas en el suelo, y entonces se comenzó a hacer esa idea del pintor pobre y el siglo XX, ya durante la historiografía, lo que retomó fue más bien también a este pintor, como también para darle un lugar y un reconocimiento, lo va a ir retomando como el antecedente de los pintores de la escuela mexicana. Esto es, por ejemplo, como antecedente de Diego Rivera, de José Clemente Orozco y de Siqueiros. Desafortunadamente, aunque la historiografía del siglo XX hizo un esfuerzo y ahondó sobre la vida del pintor con las fuentes que tuvo a la mano, fue limitando la visión misma o la obra misma del pintor. Y entonces, se fueron llevando a cabo otros trabajos que desafortunadamente no van a ahondar o no van a profundizar en otros aspectos que hoy en día resultan muchísimo más relevantes, porque nos permiten estudiar desde otro punto, desde otras perspectivas, justamente al artista. Entonces, brevemente les quiero decir que, aunque se fue de alguna manera limitando la perspectiva sobre Rieta, es muy interesante y vale la pena siempre tomar en cuenta cuál fue esa mirada sobre el artista y entonces situarnos desde ahora y poder nosotros proponer algo más. Entonces, quiero decirles que, posteriormente a estos viajes que llevan a cabo tanto Manuel Páino como Guillermo Prieto, en los que ellos están hablando sobre Rieta y que lo conocieron, también vamos a tener una gran fuente que la escribió un alumno de nombre Bernardo Olivares Iriarte. Esta se llama Álbum Artístico y es muy interesante y muy importante para los estudios porque es una fuente de época. Lo mismo que la literatura de Prieto y la literatura de Páino, Iriarte representa un valioso testimonio porque además de que conoció al artista, le toca ese momento en el cual incluso a Rieta falleció, o sea, le toca el momento en el que ocurre ello y es justamente una de las razones por las cuales también él va a incluir una breve semblanza sobre cómo fue este episodio en el que muere a Rieta. Bueno, como les decía, esta es una fuente súper relevante o muy relevante para poder centrarnos en la figura artística de Rieta. Y bueno, ya para el siglo XX, desde la década de los 20, Francisco Pérez de Salazar comenzó a realizar varios apuntes artísticos sobre la historia de la pintura en Puebla y lo que él va a hacer posteriormente es ir reuniendo también cuestiones que se fue encontrando sobre el mismo artista, sobre el mismo Rieta y entonces las va a comenzar a publicar. Este libro, esta portada que les muestro, es ya del libro de los 90, ya es una edición posterior, pero hay que entender que Pérez de Salazar va a hacer una labor bastante interesante porque es de los pioneros en el siglo XX que no nada más retoman la figura de Rieta, sino también están tratando a otros artistas. Y bueno, creo que es muy importante considerar en este momento la labor de Francisco Cabrera. Él va a sacar a la luz su libro de Rieta, José Agustín Rieta, pintor costumbrista, en 1963 y me llama mucho la atención y quiero compartirles que el trabajo de Francisco Cabrera es muy importante porque es el primero que va a concentrarse en destacar o en estudiar a Rieta como artista, su labor artística, pero nada más se va a concentrar en él. No va a hablar o no va a hacer una semblanza de la historia de la pintura, no son solamente narraciones que él se haya encontrado o testimonios de la época, sino que es el primer estudio, digamos por decirlo así, más crítico, un estudio más completo sobre la figura de Rieta. No obstante, como les decía hace un momento, desafortunadamente la visión de Cabrera está muy, vaya, está muy fijada en esta idea que les decía de entender a Rieta como un precursor de estos pintores que fueron muy relevantes para el siglo XX. Entonces, aunque es un gran esfuerzo por rescatar la figura de Rieta, sigue limitándose en una cuestión de poder profundizar más sobre su labor como artista o trabajar más de lleno las obras desde otra perspectiva, por ejemplo, más política o más social. Y bueno, quiero decir también que en la década de los 90 hay una especie de boom sobre Rieta, por decirlo así, ya que se van a realizar diferentes eventos como una gran exposición en 1994 que celebra justamente al pintor a Rieta, pero que en esta exposición se va a hacer por primera vez una presentación del gran conjunto de obra pictórica de Rieta. Y este esfuerzo se lo debemos a varias personas. Sin embargo, hay un gran reconocimiento a la figura de Efraín Castro Morales, quien además de haber sido autor de uno de los, de por lo menos el texto más largo y que contiene muchísima información importante, también fue el curador de la exposición. Entonces, Efraín Castro viene a ser una figura importante dentro de nuestra historiografía, ya que además se concentró en la búsqueda de fuentes documentales, se concentró también en la búsqueda de obra, de localizar obra y poderla ir identificando en cuestión del artista, pero bueno, es el primer estudio, por decirlo así, riguroso a partir de fuentes, incluso de la propia ciudad de Puebla. Y aunque es un estudio general de la obra de Rieta, creo que vale muchísimo la pena tomarlo en cuenta cuando nos decidamos a trabajar sobre el artista. Y bueno, quiero cerrar esta breve sección historiográfica con la labor de Angélica Velázquez Guadarrama. La doctora Velázquez Guadarrama ha trabajado, entre otras cosas, ha trabajado obra costumbrista en México del siglo XIX y pues una de sus aportaciones más grandes es el estudio que ella ha, o los estudios que ella ha brindado sobre la obra de Arrieta, principalmente la obra de costumbres. Una de las obras que más ha analizado es justamente Cocina Poblana, que es la que tenemos aquí a la derecha, en donde Angélica Velázquez lo que hace es tomar otra perspectiva, entender la obra como una construcción visual, no como un documento o como una imagen que refleje la realidad, sino que ella, a partir de sus estudios, de sus herramientas metodológicas, ella propone mirar esta obra como una construcción. Entender esta obra de Cocina Poblana no solamente como que esa fue la realidad que le tocó vivir a Arrieta y lo que estamos viendo es una simple cocina. No, Angélica, y lo platicaré después, ha abonado en estos estudios para entender desde otra manera la obra del pintor y en este caso voy a señalar brevemente, por ejemplo, entender desde una perspectiva de clase, de género, entender cómo en la sociedad poblana habían otras cuestiones y esas cuestiones fueron vistas, no fueron ignoradas por el pintor. Una de ellas, por ejemplo, sería como poder percatarnos de cómo están representados estos espacios que al final eran espacios domésticos y que más bien eran privados y que estaban aludiendo más bien al sexo femenino. Y es por ello que en esta obra, pues lo que más se representa o lo que más brinca a nuestros ojos es justamente la labor de la cocina llevada a cabo por las mujeres, ¿no? Pero es muy interesante cómo la obra, el mismo Arrieta, está dando a entender este espacio privado, cómo está dividido de este espacio público, por decirlo así. Y bueno, otra de sus aportaciones también muy interesantes y bastante nuevas o novedosas, por decirlo así, es el encaminar a la investigación de la pintura de las alacenas. Angélica Velázquez recientemente ha brindado algunas conferencias en las cuales ella destaca esta labor que Arrieta llevó a cabo, que justamente fue la elaboración de muchísimas obras o de muchísimos cuadros que hoy reconocemos como pertenecientes al género de la naturaleza muerta. Entonces me parece muy interesante como platicarles a ustedes de estos estudios muy generales. Estoy en deuda con muchísimos más autores, pero por el tiempo pues no podemos como detenernos en ello. Sin embargo, quiero decir que tanto en Ciudad de México como también en la Ciudad de Puebla, varios estudiosos han, a través del tiempo, han ido aportando para entender de una mejor manera a este artista. Han también aportado a partir de que revelan interesantes datos. Por ejemplo, están la obra de Galerías Pictóricas de Puebla, que en esta obra, por ejemplo, se nos señala como todas estas obras o todos estos cuadros que formaron parte de los coleccionistas del siglo XIX, por ejemplo, y también del siglo XX. Y es muy interesante como a partir de estos libros podemos también focalizar y podemos empezar a ubicar qué obras, por ejemplo, o qué coleccionistas adquirieron obras de Arrieta, digamos, en un momento, digamos, en el que se conocieron con Arrieta o de manera posterior. Y bueno, quisiera cerrar, ya esta sería la última parte, cerrar también diciéndoles que yo soy autora de dos textos. Una es mi tesis, uno es mi trabajo de tesis y el otro es un artículo que se publicó en el año 2017 y justamente en ambos trabajos lo que yo trato de hacer es responder a lo que les comentaba en la primera parte, responder a esta idea de poder entender al artista desde otra perspectiva. Mis dos trabajos son el resultado de una investigación muy minuciosa que hice en la ciudad de Puebla y que justamente lo que hace es entender la obra de Arrieta, la obra costumbrista, desde una mirada más bien política y social. Bueno, pues quisiera decirles que Arrieta, para que podamos platicar un poco, para que podamos charlar sobre su vida, Arrieta es un artista que nació en Santa Ana, Chautempan, en el estado de Tlaxcala. Él nace justamente el 29 de agosto de 1803 y es por ello que estamos conmemorando este suceso tan importante. Sin embargo, bueno, a Arrieta se le puede considerar más como un personaje poblano, ya que él junto con su familia se vino a vivir desde 1807 a la ciudad de Puebla. Arrieta estudió dibujo y pintura en lo que hoy conocemos como la Academia de Educación y Bellas Artes de Puebla, que originalmente comenzó siendo una sala de dibujo, pero que después fue ganando terreno, por decirlo así, y consiguió poder ser catalogada como Academia de Educación y Bellas Artes de Puebla. A Arrieta sabemos por la información que se ha encontrado que sus profesores fueron Manuel y Mariano Caro, Salvador del Huerto, Julián Ordóñez, Lorenzo Sendejas y Manuel López Guerrero. Aún esta parte queda todavía por estudiarse aún más, pero tenemos entendido que ellos pudieron haber sido sus profesores al mismo tiempo porque hay una gran semejanza además de sus obras con las de estos artistas. Y estos artistas justamente fueron los artistas del periodo virreinal en Puebla que estuvieron moviéndose y que también tuvieron una relación bastante importante con esta sala de dibujo que posteriormente se convirtió en Academia. Arrieta es un artista que, como les dije en un principio, es un artista muy longevo, que para, bueno, yo comento siempre eso, que longevo para la época, ya que él va a morir en el año de 1874. Si nosotros nos damos cuenta y pensamos, nació en 1803, muere en 1874, estamos hablando de una persona que vive muchísimos años, lo cual no era muy común durante el siglo XIX, un siglo en el cual, pues como ustedes saben, desafortunadamente a México le toca vivir no solamente las problemáticas causadas por los golpes de Estado o las intervenciones, sino también es un siglo muy característico porque socialmente y digamos hasta en la parte de la salubridad de la higiene, pues fue muy complicado. Mucha gente, por ejemplo, sufrió por, por ejemplo, por epidemias. Sabemos que, por ejemplo, en los 50 se desató esta epidemia del cólera, que bueno, no es algo ahora ajeno a nosotros con el tema del COVID. No obstante, para el siglo XIX, la gente en realidad vivía muy poco tiempo. Entonces, es muy interesante que Arrieta o llama mucho la atención que es un artista o una figura que para la época, pues, vive mucho tiempo. En la parte artística me es muy interesante poder proporcionarles y me llama mucho la atención y quiero compartirles que Arrieta va a ser una persona muy dedicada en el terreno académico. A veces pensamos a Arrieta, como les decía, confundimos la imagen de Arrieta o la idea de una Arrieta y nos hacemos la idea más bien de una Arrieta pobre, de un artista que a lo mejor andaba vagando por las calles, vendiendo sus lienzos, y se nos olvida un poquito reflexionar más allá en esta parte de su contexto artístico. Quiero decirles que desde muy pequeño, por ejemplo, en el año de 1816, ya estaba siendo premiado él en los certámenes de dibujo, lo que significa que Arrieta desde muy joven comienza a ganar terreno, comienza a tener un papel o adquiere un papel muy interesante dentro de la academia. Es a los 22 años cuando fue propuesto como miembro del cuerpo académico, lo que también nos da a entender que ya desde joven está teniendo un lugar relevante, no solamente como estudiante, sino también como profesor. De hecho, es lo que les quiero comentar, es un profesor, se convierte en profesor, y como preceptor y profesor, va a participar él en diferentes exposiciones celebradas en la academia. Lo que nos habla de un pintor que es prolífico, de un pintor que está comprometido con los eventos de la academia, porque no solamente está produciendo, sino que también está dando a conocer esos trabajos. Y quiero decirles que su obra fue expuesta en la academia de San Carlos, o sea que no solamente se está exponiendo en esta academia poblana, sino que también su obra se va a llevar a la academia de San Carlos, no obstante, hasta donde sabemos, él nunca fue a la Ciudad de México. Sin embargo, su obra sí es proyectada, sí es mostrada, y al mismo tiempo también quiero decirles que fue también comprada por personajes de la Ciudad de México. Lo que nos habla también de un artista, pues, que si hubiera sido pobre, que si hubiera sido un artista como descuidado, un artista incluso, pues, no dedicado, no hubiera llevado a cabo como esta serie de cosas. Y bueno, algo que les quiero decir es que en las investigaciones que yo he realizado, pero que también mis antecesores, por decirlo así, o los historiadores de antes han llevado a cabo, se han comprometido por, algunos, por hacer un trabajo de archivo. En este caso voy a citar el trabajo de Efraín Castro. Efraín Castro, por primera vez, lo que hace es también revelar estos documentos a partir de donde podemos nosotros estudiar y entender mejor la figura de Arrieta. Y aquí les quiero proyectar uno de ellos, que justamente se encuentra ubicado en la Biblioteca Histórica José María Lafragua, donde encontramos el fondo de la propia Academia de Bellas Artes. Y es un anuncio de esta academia, en la cual nosotros podemos detectar que Arrieta, además de que fue alumno de esta escuela, es un alumno que consiguió un tercer lugar. Es muy pequeña, bueno, no se alcanza a percibir muy bien, pero de este lado podríamos aquí leer que Arrieta se le está premiando por el mejor medio busto y, bueno, señala aquí, al mejor medio busto, un premio de 16 pesos. O sea, se le está otorgando un premio, aunque Arrieta no consigue el premio del primer lugar, pero sí que era en tercer lugar en esta categoría del mejor medio busto. También, como les decía hace un momento, Arrieta participó en los certámenes preparados por la Academia de Bellas Artes en Puebla. Y entonces, a partir de este documento, que es una hoja de un catálogo de exposición de 1851, nosotros podemos notar que Arrieta encabeza la lista, pero al mismo tiempo que es un pintor prolífico que está presentando en ese momento cuatro cuadros de costumbres, está presentando fruteros, floreros, una obra que aquí tildan o que señalan como el sueño de Neas y una imitación de bajo relieve. Y, repito, nos habla de esta abundancia, digamos, de temas en los que Arrieta se está moviendo, pero también de esta presencia tan importante dentro de la Academia de Bellas Artes en Puebla. Y, bueno, como les decía, es muy interesante contextualizar al artista, no como el pintor mexicano, sí, fue un pintor mexicano, pero es muy interesante cuando nosotros situamos al artista ya desde el foco regional, por decirlo así, en este caso, desde el foco poblano. Y quiero decirles que hubo diferentes academias regionales, a la par, por decirlo así, de la Academia de San Carlos, estuvo la Academia de Guadalajara, pero que la Academia de Puebla, de alguna forma, va a tener un lugar bastante importante. De la Academia de Puebla están formándose estos pintores, como Arrieta, que hoy en día son reconocidos como unos grandes artistas. Sin embargo, quiero decirles que, aunque están estas academias trabajando a la par y que están moviéndose a la par de la Academia Central de San Carlos, que estaba ubicada en la Ciudad de México, sí es importante entender que estas academias tuvieron diferentes formas de comprender al mismo tiempo incluso el arte, de comprender o tuvieron diferentes lineamientos estéticos que los mismos alumnos asimilaron de una manera diferente. No podemos entender a Arrieta, en este caso, por ejemplo, bajo los preceptos artísticos o académicos de la Escuela de San Carlos, porque, digamos, de alguna forma, la Academia de Puebla tuvo como diferentes formas de percibir incluso el arte como tal, pero también diferentes maneras o diferentes directrices. Y bueno, Arrieta fue un artista que, muy prolífico, como les decía, pero que se está desarrollando, que se está moviendo a través de diferentes géneros. Es un artista que trabaja la pintura religiosa, que trabajó la pintura del paisaje, que, por cierto, es una, digamos, un tema que queda por trabajar. No se ha hablado mucho sobre ello. Es un artista que también está trabajando la pintura de retrato, que trabaja el tema de la alegoría, y que está trabajando las alacenas, que hoy entenderíamos que fue el género pictórico de la naturaleza muerta o los cuadros de comedor o mesas revueltas, pero en Puebla se les entendió a este tipo de pinturas como alacenas. Y es muy reconocido por una gran cantidad de cuadros también, tanto de tipos como de escenas costumbristas. Entonces, repito, lo que vemos es a un pintor muy prolífico, pero también a un pintor comprometido en diferentes o a partir de diferentes géneros. Y esto también nos habla de que es una rieta que conoce a mucha gente, pero que también la gente lo conoce y que le está solicitando diferentes tipos de obras, ya sean para su casa, por ejemplo, en el caso del retrato o de las mismas alacenas para los comedores, o que le están solicitando obras, por ejemplo, para templos religiosos, para algunas iglesias o de alguna forma también les están solicitando pinturas costumbristas para el adorno de su propia casa. Entonces, no podemos quedarnos con la idea de que es un artista que estuvo abandonado, que fue un artista pobre, ignorado, que tenía ganas de brillar, porque me parece que lo que estamos viendo a partir del estudio de su propia obra o a partir del estudio de su propia posición, incluso en la academia, es más bien a un artista que tuvo grandes relaciones, grandes conexiones y que tuvo, vaya, que se mueve a través de diferentes géneros y que vaya, esto está siendo muy reconocido por la sociedad poblana y que además también, de parte también de otras personas que van a estar adquiriendo su obra. Por ejemplo, este es el caso del doctor Rafael Lucio, que fue un personaje muy trascendental, un médico, pero también coleccionista que él, desde Ciudad de México, le está adquiriendo o le está solicitando, está comprando obra de Arrieta, principalmente Naturalezas Muertas. Bueno, pues quiero decirles que Arrieta es un, bueno, como les decía, es un artista que está moviéndose en el terreno del género pictórico religioso. Por ejemplo, este es un ejemplo, él va a llevar a cabo los lienzos que hoy se encuentran ubicados en el Templo de San Juan de Dios, que está en la calle de 5 de Mayo y que, bueno, una de sus obras es una, son grandes obras porque representan entre tanto la crucifixión pero también la muerte de San José. Por ejemplo, es autor de retratos como este que les estoy presentando, es un retrato, este es un retrato que está ubicado en el Museo de Sumaya. Bueno, aquí es 1833, es una fecha cercana a la cual está próxima, es una aproximación de una fecha en la cual él pudo haber llevado a cabo este retrato y lo que me interesa es destacar esta, su labor como retratista justamente de personajes relevantes de la ciudad de Puebla o que tuvieron un protagonismo importante o un protagonismo en la ciudad de Puebla. Por ejemplo, él fue autor de retratos, por ejemplo, de clérigos, fue autor también o fue retratista de personajes conservadores pero también liberales en el tema de los conservadores le hizo un gran retrato al general Luis Osoyo pero por ejemplo también en este caso tenemos justamente un retrato de familia, es un retrato que nos representa a la familia del general Felipe Codayos que fue justamente gobernador, él vino aquí a la ciudad de Puebla y se convirtió en gobernador de Puebla y me llama muchísimo la atención el hecho de que Arrieta esté respondiendo a esta demanda en la cual está presentando justamente a esta parte de la sociedad que fue muy importante en Puebla en el siglo XIX sabemos que se trata de un retrato familiar de Arrieta porque justamente aquí en este impreso ubicamos la firma de Arrieta quiero decir que él no acostumbraba a firmar todas sus obras sin embargo es muy interesante cuando tenemos esa posibilidad de poder detectar que fue autor de algunos cuadros y en este caso pues tenemos la prueba fehaciente a partir de este impreso y bueno es muy interesante como el manejo de los ropajes el manejo de los rostros o sea la representación de los rostros de los cuatro miembros de la familia así como un trabajo delicado de la parte de los ornamentos que vaya que acompañan por ejemplo la vestimenta de los personajes y bueno también Arrieta fue un artista que llevó a cabo un tema que en este caso es la alegoría de las artes es muy interesante que esta obra está fechada en 1874 justamente en el año en el que él falleció entonces podríamos pensar que se trata entonces de una de sus últimas obras y quiero destacar aquí la importancia de Arrieta de representar justamente o de hacer una obra que ensalce las artes por ejemplo están representados por ejemplo en la parte de abajo pues diferentes tipos de objetos en este caso instrumentos musicales o por ejemplo aquí hay un globo terráqueo aquí hay un yeso o por ejemplo aquí podemos si nos acercamos un poco más vemos el pincel del pintor una paleta del pintor y posiblemente aquí un tratado quizás de pintura o de arquitectura en este caso aquí hay un dibujo o un boceto y esto nos habla como de este gusto también de Arrieta de poder presentar como vaya quizás a través de esta obra pues el triunfo de las artes aquí está su firma generalmente firmaba de esta forma y como les digo hay veces que además tenemos incluso en este caso lo estamos viendo el año lo cual nos puede ubicar rápidamente y poder y que nosotros podamos hacer pues un estudio más rápidamente en cuanto a la fecha de su producción de obra y bueno quiero decirles también que Arrieta pues se movió dentro de este género que no ha sido un género tan tan explorado en Puebla se les conoció como las alacenas y estas obras son justamente la presentación de todas estas manufacturas de todos estos objetos alimentos de todos estos elementos suntuosos también por decirlo así que procedían no solamente de lugares o de digamos de contextos locales sino también de contextos internacionales es muy interesante ver que a través de estas alacenas Arrieta tiene una mirada justamente para presentar todos estos elementos que para la ciudad de Puebla estaban conviviendo no solamente en algunas cocinas en Puebla sino también en algunas casas y que bueno vaya que no eran no solamente estos elementos pertenecían a gente muy pudiente sino que estamos hablando por ejemplo pues de todos estos elementos de la misma gastronomía o por ejemplo en este caso es un cuadro muy interesante porque nos está presentando pareciera que es un cuadro con tema propio porque nos está presentando o alude él mismo a la conmemoración del día de muertos aquí por ejemplo tenemos un pan muy típico que podría ser un tipo de hojaldra las flores de Sempasushi por ejemplo la gran calabaza una vela que aparece por ejemplo apagada en la cual podríamos nosotros interpretar que se trata de esta idea de que la vida ya se ha ido pero es muy interesante como Arrieta va reuniendo estos elementos a través de este otro género pictórico ahora para presentar justamente esta visión de todos estos elementos que convenían en las mesas poblanas o en las casas poblanas y bueno este cuadro que es uno también muy interesante que nos presenta todos estos o varios elementos que pudieron haberle pertenecido a un hombre culto son elementos que también nos hablan de una época determinada esta obra está fechada con un bueno tiene podemos aproximar o nos podemos aproximar que fue elaborada en el año de 1857 porque justamente contiene o presenta un impreso que data de esos años y es muy interesante como a través de este cuadro nosotros podemos identificar elementos que nos pueden hacer alusión a dos partidos políticos tanto los liberales y los conservadores que fueron partidos que estuvieron en pugna durante varios años del siglo XIX y que bueno en Puebla no fue la excepción y aquí hay un calendario que justamente nos presenta los calendarios fueron impresos muy comunes durante el siglo XIX es un calendario que si nosotros nos acercamos podemos identificar que trae una caricatura lo cual nos posibilita hacer esta lectura política en la cual podemos pensar que se trata de un hombre culto que posiblemente es o liberal o conservador pero que está en momentos o que está contextualizado en momentos muy complejos recordemos que esta lucha entre liberales y conservadores llegó a su punto máximo por decirlo así o que tuvo un protagonismo muy complejo justamente durante la guerra de reforma y bueno como para ir cerrando quiero decirles que las obras más conocidas de Arrieta son justamente sus obras costumbristas tanto sus tipos como sus escenas costumbristas en donde Arrieta además de representar personajes muy conocidos de la época o del momento por ejemplo él presenta la imagen por ejemplo de la China una mujer mestiza que según los literatos era una mujer muy coqueta que era una mujer y al mismo tiempo muy trabajadora por lo cual llamaba muchísimo la atención además de que para ellos era muy muy atractiva Arrieta hace una interesante conjunción de presentar además de los tipos que en este caso sería el tipo de la China presenta también esta gastronomía o estos alimentos que a partir de las interpretaciones que por ejemplo ha hecho la doctora Angélica Velázquez ella va ubicando a esta mujer y va asociándola con esta idea de que posiblemente Arrieta lo que quiso presentar fue además de este tipo femenino muy característico asociarlo con esta idea de de un gusto por la gastronomía pero también un gusto sexual este gusto sexual a través de de la misma coquetería de la mujer de cómo se está presentando pero también de cómo está ella vestida cómo está ataviada pareciera que Arrieta a través de la imagen nos recuerda a través de esta pintura nos recuerda no solamente lo apetitoso que podría haber resultado ser este gran platillo sino también lo que lo que resultó ser esta mujer en la época una mujer muy muy seguida muy muy admirada por algunos y a veces hasta condenada repito por una idea que se hizo de que era una mujer trabajadora hermosa pero al mismo tiempo muy coqueta y bueno estos son algunos de sus cuadros costumbristas como Interior de Pulquería La Sorpresa y bueno estas obras también en las que Arrieta justamente lo que está haciendo es presentar a a otro tipo de personajes que por ejemplo les han llamado los locos o los enfermos mentales es muy interesante como Arrieta a través de este género ubica a estos personajes que eran muy comunes en la en la en la en la ciudad de Puebla y bueno también en estos cuadros costumbristas él presenta por ejemplo militares presenta por ejemplo también esta lo que esta idea de el acecho también de los hombres hacia algunas mujeres por ejemplo estas vendedoras de aguas frescas y es muy interesante como en lugar de que nosotros nada más interpretemos este tipo de obras como documentos que nos reflejan la realidad que ya se fue pues podemos hacer una lectura interesante que tiene que ver con como este tipo de hombres que caracterizaban mucho la a la sociedad perseguían a ciertas mujeres y como nos damos cuenta que estas obras están haciendo a lo mejor o posiblemente juicios sobre estas relaciones o sobre estos vínculos por decirlo así pero también estos quiebres entre hombres y mujeres en la sociedad poblana por ejemplo aquí en este cuadro de Agualojera además de que Arrieta está presentando una vez más este apetitoso o esta pareciera que ofrece la idea de la apetitosa bebida de estas aguas frescas pero al mismo tiempo hay una asociación también con la idea de la mujer que bueno que el hombre la está acechando entonces es como un doble gusto por decirlo así y bueno finalmente quiero decirles que hay una intención como les decía en un principio de encaminar al estudio de la obra de Arrieta a través de otra perspectiva mi tesis y el artículo del que les hablaba hace poco o casi al inicio trata justamente de poder estudiar la obra de Arrieta desde una mirada política o social en esta obra que nosotros podríamos considerar que es un cuadro que está presentando a diferentes hombres y a esta china esta mujer mestiza que fue llamada como china durante el siglo XIX nosotros podríamos señalar que es un cuadro inocente en el cual solamente están presentados o se presentan estos hombres dentro quizás de un interior que podría ser una pulquería una lectura a partir de los archivos a partir de fuentes documentales literarias de la época nos podría acercar o nos podría brindar otros otras posibilidades podríamos pensar que se trata de una obra o yo propongo que se trata de una mirada a través de esta obra en la cual Arrieta está haciendo un juicio negativo está haciendo o está brindando una perspectiva negativa a través de cuatro recursos nosotros identificamos por ejemplo una mujer que es la china que como les decía hace poco era una mujer que no era muy bien vista por la sociedad y ella no está presentada de alguna manera recatada ella está como en un punto máximo de la risa de la está muy muy efusiva por decirlo así en este contexto que si nosotros nos valemos de otro recurso que sería el pulque podríamos pensar que se trata de que están en una pulquería otro recurso más que Arrieta está poniendo es justamente la bebida del pulque que para la época pues se asociaba más con la idea para o se asociaba mal o de forma negativa en la época porque se decía que la gente pues quedaba muy mal después de beber pulque ¿no? y bueno tenemos otro recurso muy interesante que es justamente o son justamente las facciones o las la fisonomía de estos personajes que Arrieta las está presentando de una manera incluso como muy vaya los presenta muy no son fisonomías por decirlo así en las cuales son son fisonomías exageradas y en las cuales hasta incluso si nosotros nos acercamos por ejemplo a esta digamos al rostro de este personaje podríamos notar que a través de esas fisonomías exageradas Arrieta presentó incluso como estas estas este como los las consecuencias que dejaron los efectos del alcohol y un elemento más que llama muchísimo la atención es justamente el elemento de los impresos estos impresos durante el año de 1851 que fue el año en el cual se facturó esta obra en la cual Arrieta elaboró esta obra estos impresos fueron periódicos que causaron un gran revuelo en la sociedad poblana ya que eran impresos tanto de liberales como de conservadores que lo que llevaron a cabo fue una gran crítica a varios personajes digamos que de partidos partidos contrarios entonces estos impresos que por lo menos el de acá que se llama el maquinista que fue encontrado en el archivo en uno de los archivos de la ciudad de Puebla estos impresos los podemos también entender dentro del contexto de la propia pintura como un elemento negativo y pareciera que Arrieta desde su propia perspectiva está conjuntando estos cuatro o estos estos cuatro puntos para hacer una crítica justamente a la sociedad esta sociedad que para esa época estaba cayendo o estaba estaba yéndose no era la sociedad que debía ser era una sociedad que a través de la mujer pues se metían a las pulquerías vestían de esa manera no eran recatadas es una sociedad también que es una sociedad que está en el contexto de las pulquerías es una sociedad que además a través de estos periódicos lo que desafortunadamente sucede es que toman la información y que pueden ser subversivos al orden entonces me parece muy interesante poder platicarles como a través de esta mirada se puede entender justamente de otra forma la obra de Arrieta pues de mi parte es todo quiero agradecerles por su atención y pues creo que es un buen momento para pensar a Arrieta desde otra perspectiva como les decía pensar que Arrieta puede ser analizado desde los archivos desde las fuentes literarias desde los propios documentos desde las mismas obras y un poco ir dejando de lado esta mirada que el discurso historiográfico del siglo XX nos digamos de alguna forma nos heredó tenemos que leerlos tenemos que leer la historiografía del siglo XX para entender también las razones por las cuales se hizo esa mirada hacia Arrieta pero al mismo tiempo tenemos que seguir ahondando en la labor pictórica o en la misma vida de estos artistas tan importantes que fueron para la ciudad de Puebla en este contexto muchísimas gracias gracias